Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, Andrea. ¿Cuántas de ustedes tienen suegras con las que tienen una buena relación? ¿Y cuántas de ustedes tienen suegras que se entrometen en sus vidas y que no entienden que sus hijos ya han construido una nueva familia y que deben, pues, hacerse hombres? Lo que dice Judith es que la culpable de que su relación con César, con el que tuvo tres hijos, haya terminado es su suegra Inés, que no contenta con apañarle todas las infidelidades. Además, le abrió la puerta a Cintia, quien es Cintia, según Judith, es la amante de César, la amante a la que consiente, además, y que fue también, según ella, otra de las razones por las que su familia, pues, se destruyó. Pero hoy, Judith, ¿por qué está aquí? Hoy, Judith, lo que busca es que César respete la conciliación que él mismo firmó y que le pague a sus hijos, porque son sus hijos, todo el monto que le debe por no cumplir con la pensión de alimentos. Quiero decirles que todos van a estar aquí, Judith, César, Cintia y, por supuesto, la suegra Inés. Arranquemos de una vez con esta historia. Vengo a denunciar a la bruja de mi ex-suegra por ser la causante de todos mis problemas con mi papá de mí. ¿A la bruja? No, este, a veces, este, primero, a veces no me atendía. Yo llegaba del trabajo, no me atendía. Su mamá y su hermana... ¿A qué le llamas a atender? O sea, cuando yo llego para dame algo de comer, ¿no? No, 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 quiero que me digas en mi cara. Todos los días yo... ¿Traías plata? No, ¿traías plata? No, me pagaban en ese trabajo mensual. ¿Traías plata? No, creo que me digas el día que tú cobrabas. ¿Traías plata o venías borracho? Pero no es, no es dable, pues. Que uno sea mujer, voy a estar tomando con un montón de hombres hasta las dos, tres de la mañana. No seas mentirosa, no seas mentirosa. O sea, a su hijo, si usted le empañaba a su hijo de toda la borrachería... ¿Qué era lo que no te gustaba de él? Cuando yo venía a mi casa de trabajar, ella venía con el bebé, se dormía con mi hijo ahí, y yo venía a unas dos de la mañana que yo venía de vender, ella bien echada y los platos ahí tirados. Y la verdad, yo me he enterado que la señora ha robado un calzón millo para hacérmelo mujería. A mí me hicieron ver cómo me quisieron ver muerta, velando mi ropa interior y mi foto mío. ¿No has hecho eso? No sé qué está hablando de eso. Pero si tú ya sabes que Cintia está saliendo con tu esposo, con tu pareja, con tu conviviente, con el padre de tus tres hijos, ¿para qué le vas a hablar a ella? Lamentablemente, aquí yo no sé qué haces aquí tú, porque tú sabías muy bien que yo estaba con él. Por eso, te separaste hoy. ¿Cuántos días después empezaste tu relación? Yo empecé al mes con ella. No seas mentiroso, no te separaste. Estando conmigo estabas con esa mujer. O me equivoco, fuiste, ella fue, es la amante. ¿Cuánto tiempo han estado juntos ustedes, ah? Siete años, casi siete años. ¿Siete años así? Poniéndome así en vergüenza. ¿Vergüenza? Porque vergüenza te debe dar porque tú ni siquiera mantienes a tus hijos. Entonces, ¿tú quieres a tus hijos? ¿Tú realmente los amas? Sí, los amo, mis hijos. ¿Tú pasabas la pensión puntual? Sí, puntual, sí. ¡Sienta! Deja de mentir, por Dios, ya. ¿Cómo ha sido tu vida? Yo siento que tú lo manejas, tú lo has manejado y tú también lo manejas. Digo, ¿no? Ya, ¿no? Asume. ¿Cuántos años tienes? Veintinueve. Te pareces un niño a veces. Vamos a conocer primero a Judith. Mi nombre es Judith. Yo estoy aquí para que César pague de lo que le debe a mis hijos. A mí la señora Inés me hizo mucho daño con la brujería. César, tú tuviste una relación con las dos a la vez. Bienvenida, Judith. Adelante, por favor. Hola, Judith. ¿Cómo estás? Por acá. ¿Cómo estás? Buenas noches, Andrea. ¿Cómo estás? Gracias por venir. Siéntate, por favor. Gracias. Cuéntame, Judith. ¿Por qué nos has buscado? ¿Qué es lo que ha pasado? Ven a denunciar a la bruja de mi ex suegra por ser la causante de todos mis problemas con la papá de Dios. ¿A la bruja? Sí. Tú sí que entraste, pero como se dice, con la pata en alto. Sí, es que estoy cansada, Andrea. Estoy realmente cansada por su culpa de ella. Hasta me he hecho brujería. Me he hecho tantas cosas que en realidad ya no aguanto más. A ver, explícame bien, porque justo yo les contaba a las personas, y además hay como un mito con esto de la suegra, ¿no? Muchas veces hay personas que dicen, la suegra se metió en mi matrimonio, la suegra se entromete, la suegra manipula a mi esposo, al hijo, el hijito de mamá, etcétera, etcétera. Pero también existen muchas mujeres que aman a sus suegras y que se llevan muy bien con ellas y que incluso la ayudan en la crianza de los hijos, porque hay muchas suegras que son muy buenas también. Entonces, quiero saber qué pasó con Inés, porque tú tenías una relación con César al inicio. Entonces, un día, me imagino, ustedes eran enamorados y conoces a Inés. César te dice, te voy a presentar a mi madre, ¿verdad? ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue tu primera impresión? ¿Qué sucedió? Mi ex suegra siempre se metía en la relación del papá de mis hijos. Por ejemplo, ¿qué hacía? Le decía a su hijo que no eran sus hijos, uno, no eran sus hijos, sí. Le decía a toda la familia, se iba, la señora se iba en barrio a barrio donde yo vivía, decir que era una mala mujer, una mala madre, que yo era así. Y ya, como ves, me dice calificativos muy fuertes. ¿Por ejemplo? ¿Qué era una Z? Exactamente, que era así. Pero, ¿y por qué hablaba así de ti? No sé, ¿por qué razón tanto odio a la señora? ¿Por qué tanto odio? ¿Y le preguntaste alguna vez? ¿Le dijiste, por qué me odias? Ella, yo siempre le he dicho. Y ella me decía, no, yo nunca he dicho nada. Pero la gente siempre hablaba, decía, oye, tu suegra ha hablado así de ti y le está dejando un buen parado a su hijo. Y yo dije, ¿qué? ¿Por qué ha hablado? No, sí, tú, dice que tú eres una mala madre. Y encima apañaba las mujeres, las mujeres que él tenía. Es decir, él era, te sacaba la vuelta y tu suegra lo apañaba. Sí, porque yo mi primer embarazo, mi primer embarazo, él agarró, estando yo embarazada, él, la señora sabía que tenía una relación con otra mujer. Y él, ella, por su culpa de ella, él ha pensado que no era su primer, mi primer hijo no era de él. Ya. Que era de su amigo. Y yo le dije, ¿sabes qué? Ya, vacanciendo tu hijo, hazte el ADN. No, no, el ADN es mi hijo. Claro, pero es lo que uno no entiende. ¿Por qué una suegra tendría que odiar así de la nada a la nuera o hacerle la vida imposible si finalmente lo que asumo yo, uno como madre, pues lo que quiere es que su hijo sea feliz? Sobre todo si ustedes ya tenían tres hijos. Sí. Entonces lo que uno espera, pues es que la familia esté unida y no estarse entrometiendo en esta relación. Dame un segundo, dame un segundo, Judit, porque vamos a conocer a Inés. Inés es la suegra. Judit, yo nunca te he querido porque eres una mujer de la calle. Bienvenida, Inés. Bienvenida, Inés. Adelante, por favor. ¿Cómo estás, Inés? Buenas noches, Andrea. ¿Cómo estás? Gracias por venir, Inés. Buenas noches. Buenas noches. Siéntate, siéntate, por favor. Yo estaba hablando justo con las personas que nos están viendo que muchas veces las nueras no se llevan bien con las suegras, que hay suegras que se entrometen, pero también hay suegras buenas, hay suegras que más bien ayudan, que aportan en la familia, que incluso colaboran con la crianza de los hijos cuando la mamá y el papá salen a trabajar. Entonces, pero de pronto, lo que me dice Judit es, todos mis problemas con César fueron por culpa de mi suegra, por Inés. Quiero entender bien. Un día tu hijo viene, me imagino yo, y te dice, mamá, tengo una enamorada, estoy saliendo con una chica, se llama Judit. ¿Te lo dijo así? No, ella iba, mariada, y tocaba la puerta. No seas mentirosa, no seas mentirosa. Si usted le empañaba a sus hijos de toda la borrachería. No, no, yo, de la borrachería, toda la... No, diga la verdad, no digas mentirosa. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, Judit, Judit, vamos a ver. Pero que diga la verdad. Judit, Judit, escúchame. Dígame la cara. Judit, yo te he escuchado, quiero ahora, quiero escuchar a Inés, y luego cuando Inés termine, tú respondes, para tener una comunicación fluida, pero con respeto. Entonces, cuéntame, cuéntame, Inés. Entonces, mi hija ya decía, mamá, siempre vine a tocar, mareada, ya. Hoy día, yo no voy a ir a trabajar. Me voy a esconder acá y voy a ver si llega. Sí, llegó la señorita. Bien, María llegó. Ya. Entonces, a mí me dio pena, yo la hice pasar a mi casa. Pero, ¿maríada qué, cayéndose? Maríada cayéndose. Entonces, mi hija me dijo, ¿por qué la has traído? Mamá, tú no tenías que hacerla entrar. Me da pena, porque es mujer la chica. Ya. Ella dormía en la casa y al día siguiente se iba a su casa. Pero yo siempre le hablaba, le conversaba. Pero siempre paraba tomando. Salía yo a las 10 de la noche a ver a mi hijo, y tenía su, ahí tiene su padrino. Entonces, salía. No entiendo que tomabas sola y tu hijo no tomaba con ella. Cuando yo salía a las 10 de la noche, ella paraba con un montón de grupos, la única mujer. ¿Y tu hijo? También estaba ahí. Pero también estaba tomando, obviamente. También, pues. Margino, claro, pues. Pero no es, no es dable, pues. Que uno sea mujer, voy a estar tomando con un montón de hombres, hasta las 2, 3 de la mañana. Digamos también, si él de pronto, tampoco está bien que le esté tomando hasta las 3 de la mañana, con todos los hombres y con una mujer, si nos ponemos del otro lado. Sí, pero no es así, pues, Andrea. Porque si yo tengo mi hijo, tengo mi hijo hombre, no le voy a consentir a esas onceras. Por eso, pues, pero tú le tienes que decir a tu hijo, oye, trata de cuidar a la mujer con la que estás, y si quieren tomar, bueno, tomen solos, pero no todos los días, sino lleguen totalmente ebrios siempre. Pero yo asumo que ni ella es alcohólica, ni tu hijo es alcohólico. No creo que toda la vida los hayas visto ebrios a los dos. No, no, no. Algo tiene que haber pasado. Que la conocí a ella. Cuando ya la conoces y cuando tú dices, bueno, ok, es la persona que mi hijo ha elegido, y ella ha elegido a mi hijo, formaron una familia, estamos hablando de 3 nietos, 3 nietos que son tus nietos. ¿Qué pasó ahí? Sí, porque uno cuando ya tiene hijos no es que pueda andar tomando todas las noches, pues. Obviamente tienes que cuidar a tus hijos. No, este, ya ella paraba en su casa ahí cuando, pero no vivía con mi hijo. ¿Por qué? Porque su papá cuando vino, se enteró que estaba en estado, su papá me dijo... Dime algo, Inés, de mamá, de mamá, mamá, dime. Yo también tengo hijos, por eso quiero escuchar para entenderte. ¿Qué te molestaba de Judith? ¿Qué era lo que no te gustaba de Judith? Cuando yo venía a mi casa de trabajar, entonces, ella venía con el bebé, se dormía con mi hijo ahí, y yo venía a unas dos de la mañana que yo venía de vender, ella bien echada y los platos ahí tirados. Lo que no te gustaba era el bistro. Toda una, señora, ¿de qué estamos hablando? Usted sabe perfectamente que me odia desde que tuve mi primer hijo, deja de mentir, porque usted me odia porque yo estaba embarazada y usted había dicho que ese hijo era de supuestamente amigo. ¿Por qué no dice la verdad? Desde el primer día que tuve mi embarazo, usted hasta me ha dado pollo frito, dejaba que su hijo se iba a la discoteca, venía chupeteado, se iba. O sea, realmente, donde están esas mujeres que ni siquiera yo sabía qué era, esas mujeres que se ven, disculpa, y ahí paraba ese hombre. Y encima, su cuñado la empañaba de los chupetazos que tenía en el cuello. La señora le dejaba permiso, si es posible, sabía todo lo que hacía su hijo, se iba a tomar toda la noche, señora, recuérrese todo lo que yo hice por su hijo. Así me trata a mí, que yo le hice a usted. Dígame, si usted me dijo, hasta cuando hemos ido allá en la casa de su tía, de su familia, su sobrina, ¿qué le dijo? Ay, se parece a César. ¿Usted qué dijo? No, no, no se parece. O sea, ¿qué le hacen mis hijos a usted? ¿Qué le hacen mis hijos? ¿Cuánto la había dicho así? ¿Por qué es mala usted conmigo y mis hijos? ¿Por qué? ¿Por qué? Y encima, estando embarazada, agarra a mi hijo, agarra a mi hijo, agarra a mi hijo. Y no atendía hasta el bebé. ¿Porracho? ¿Quién no atendía a la hija? ¿Ahí está mi hija? ¿Porracho? Mi hija le daba de mamar al bebé, y ella bien borracha, bien dormiendo ahí. Mi hija la ha tenido al bebé. Y eso no es todo, Andrea. Yo quiero comentar algo. La verdad que estoy especialmente muy mal, porque yo hace tiempo, como me ve, estoy paralizada de mi cara. Y no es de ahora, hace tres años. ¿Y? Y actualmente me está agarrando todo lo que es nervios. ¿Ya? Desde que empecé así, yo me parecí, por el día que el papá de mi hijo nos abandonó, sabiendo que tenía mi bebé recién nacido, se fue con otra mujer. ¿Con Cintia? Con Cintia, exactamente. Algo que yo no sabía. Después, la señora sabía todo lo que pasaba. He aguantado muchas cosas. Y encima la señora agarra, y me quedé sorprendida porque yo he estado mal, desde la madre he estado mal en mi espalda, y yo no sabía por qué razón. ¿Pero fuiste al médico? Sí, fui al médico, me puse muchas ampollas, porque supuestamente yo pensé que era el COVID, y no era el COVID. Me dice, ese es el estrés, ese es el estrés de todo eso, hasta me salió acá una herida, y es el mismo de los estrés que tengo yo. Y agarra la, y yo me entero que la señora, como mi papá le tiene mucha confianza a la señora, de entrar a mi casa, porque supuestamente yo ya tengo mi segundo compromiso. Ah, de entrar a tu casa. Sí, de entrar a la señora, y la verdad yo me he enterado que la señora ha robado un calzón millo para hacérmelo mujería. Y yo agarro, yo dije, me quedé sorprendida porque a mí me dijeron, a mí me dijeron ¿Qué hicieron con tu ropa última? A mí me hicieron ver cómo me quisieron ver muerta, velando mi ropa interior y mi foto mío. Y me dijo, dos chamanes me dijeron, yo ni siquiera, yo ni por aquí sabía que ellos estaban intentando hacerme esto, yo ni por aquí, yo ni siquiera he nombrado a ellos. Hay un, hay un, hay un video que, que es una, como una recreación de lo que ella está contando, evidentemente este no es el video original, es una, digamos, una recreación, ¿te refieres a esto? Sí, algo así. Sí, así, con mi ropa, pero ya. ¿Quién te ha dicho eso? Yo he ido a, porque yo estaba mal, como te digo, desde el día de la madre, he estado este, mucho dolor de espalda. ¿Tú has hecho eso? No sé qué está hablando. Eso es, eso, quiero terminar, quiero terminar. Claro, déjame terminar, mire. Que termine, que termine, que termine y tú me vas a explicar si esto es verdad. Yo me dolía demasiado la espalda, como le digo, he estado hospitalizada, he estado con medicinas, ampollas, mucho. Y agarra, hay una mujer que le escribes no solamente a mi pareja, a la familia de mi pareja igual. A la tía de mí, de mío, mi tía, a todos, le digo, ¿sabes qué? Te he hecho brujería. A tu mujer la voy a ver muerta. Y tengo pruebas. ¿Quién dijo eso? Eso es lo que yo quiero saber. Y al último, al último, le dije, ¿sabes qué? Deja en paz a mi suegra. Deja en paz a mi suegra, deja en paz a mi marido. Porque mucha plata le estás pidiendo, te voy a hacer brujería, te voy a hacer matar. Y entonces tú estás deslizando, sugiriendo que es Cintia. Es Cintia. Que es Cintia la persona que ha hecho algo así, como las imágenes que estamos viendo. Exactamente. Algo así te han explicado. Sí, exactamente. Y agarra, yo la verdad me quedé sorprendida porque yo no soy de creer esas cosas. Y los chamanes me dijeron las características de las personas que supuestamente me están haciendo daño. Entonces, yo quiero saber algo. Mira, a ver, yo siempre se los he dicho. Yo nunca he comentado nada de esto. Yo no creo en la brujería, respeto en las creencias de las otras personas, yo personalmente no creo nada de la brujería. ¿Pero tú crees en la brujería, Inés? Ella es hermana. ¿Tienes idea de lo que ella está contando, que me parece espelunante? Mira, Andrea, ella es hermana. Yo no sé cómo cree en la brujería. ¿Hermana a qué te refieres? Hermana es evangélica. ¿Que es evangélica? Pero yo estoy diciendo que no estoy creyendo. Pero cómo me quedé sorprendida cuando me dijeron que era usted, que su mujer tenía amor, que el César, un amor y que... ¿Usted es una persona mayor? Yo quiero que ella me dé la prueba. Y acá hay un mensaje de una tal Andrea. A ver, ¿qué dice tu familia? ¿Por qué se tenía que meter donde no le importa? Estoy bien furiosa. Pero ¿sabes qué? Así se muere esta vez y se lo hice más fuerte, como diciéndolo de la brujería. Ahora ella sentirá quemadura en todo su cuerpo, sentirá dolor. La verán negra por quemar su cuerpo. Dejará de comer y ustedes dejarán de... No puedo decir la palabra. Ahora la estoy atacando y morirá. Ya no irá a guacho porque de eso me encargo yo, porque sé que allá está protegida. Cuando estás con gripe o con refrío, la verdad es que no puedes concentrarte, no puedes trabajar bien y no puedes disfrutar de tu familia porque por temor a contagiarlos. Por eso cuando empieces a sentir los molestos síntomas de la gripe o el refrío, ¿qué tenés que hacer? Tomar Nastiflu. Nastiflu alivia eficazmente los molestos síntomas de la gripe y el refrío, como la fiebre, el dolor de cabeza y de cuerpo, la congestión nasal, los estornudos, el goteo de la nariz y la tos. Con Nastiflu entonces podrás seguir con tu vida. Nastiflu, el antigripal que toma el Perú. Si te pica la garganta o te duele el pasar la saliva, si estás ronco o perdiste parcialmente la voz, es decir, si estás afónico o si tienes pues esa tosecita que fastidia, usa Gingisona B. Gingisona B desinflama la garganta y alivia el dolor de manera rápida y efectiva. Con Gingisona B, el malestar de la garganta ya no será un problema. Gingisona B, el experto contra el dolor de garganta y recuerda que Gingisona B ahora lo puedes comprar guía online o en las principales cadenas de farmacias. Después del corte en Andrea. Mi exuera siempre se metía en la relación del papá de mi hija. Por ejemplo, ¿qué hacía? Le decía a su hijo que no eran sus hijos. Ella iba, maríaba y tocaba la puerta. Pero no es dable, pues. Que uno sea mujer, voy a estar tomando con un montón de hombres hasta las dos o tres de la mañana. ¿Qué era lo que no te gustaba de ella? Cuando yo venía a mi casa de trabajar y yo venía a una o dos de la mañana que yo venía de vender, ella bien echada y los platos ahí tirados. La señora la dejaba, permiso. Si es posible, sabía todo lo que hacía su hijo. Se iba a tomar toda la noche, señora. Recuérrese todo lo que yo hice por su hijo. Así me trata. ¿Por qué es mala usted con la niñatita? ¿Por qué? Como me ve, estoy paralizada en mi cara. Y no es de ahora, hace tres años. ¿Ya? Y actualmente me está agarrando todo lo que es nervios. Y la verdad, yo me he enterado que la señora ha robado un calzón millo para hacérmelo mujería. ¿Qué hicieron con tu ropa íntima? A mí me hicieron ver cómo me quisieron ver muerta, velando mi ropa interior y mi foto mío. ¿Tú pasabas la pensión puntual? Sí, puntual, sí. No mentas, deja de mentir, por Dios, ya. ¿Qué esperas tú de la vida? ¿Cómo serías tú feliz? ¿Qué quisieras tú? No, trabajar y darle a mis hijos. ¿Cómo ha sido tu vida? Yo siento que tú lo manejas, tú lo has manejado y tú también lo manejas. Digo, ¿no? Ya, no, asume. ¿Cuántos años tienes? 29. 29. Mañana en Andrea. No es solo un conflicto familiar, es una guerra. Esa casa yo vive y nos metimos a... ¿Tú no vives acá? El matrimonio se acabó y la casa está en disputa. ¿Por qué se rompe la familia? Conoció a una chica, se le calentó la cabeza. Le encontré evidencia que estaba con un venezolano. Tienes fotos con él. ¿Quién le fue infiel a quién? ¿Tú primero o ella primero? Ambos se acusan. Y encontré amor, voy a cargar mi teléfono. ¿Eso es cierto o no es cierto? La que estás ahorita, ¿cómo se llama? Ahorita sí se llama Liz. ¿Ya ves? Yo no miento, Ronald. Tres niños podrían quedar en la calle. Quiere la casa para vivir con su amante. ¿Qué tal mentira de esa mujer? Yo no me quiero quedar con su casa. ¿Estás esperando un hijo con Liz? Sí. Tú no eres precisamente el padre del año. Andrea. Mañana a las 8 y 45 de la noche. En ATV. Andrea quiere conocer tu historia. Cuéntasela a su WhatsApp oficial. 920-001-313 ¿Y esto era siempre se metía en la relación del papá del hijo? ¿Por ejemplo qué hacía? ¿Le decía a su hijo que no eran sus hijos? Ella iba mariada y tocaba la puerta. Pero no es raro, pues. Que uno sea mujer, voy a estar tomando con un montón de hombres. Hasta las 2 o 3 de la mañana. ¿Qué era lo que no te gustaba de ella? Cuando yo venía a mi casa de trabajar y yo venía a una o dos de la mañana que yo venía de vender, ella bien echada y los platos ahí tirados. La señora la dejaba, permiso, si es posible, sabía todo lo que hacía su hijo, se iba a tomar toda la noche. Señora, recórrese todo lo que yo hice por su hijo. Así me trata. ¿Por qué es mala usted conmigo en mi actitud? ¿Por qué? Como me ve, estoy paralizada en mi cara. Y no es de ahora, hace 3 años. ¿Ya? Y actualmente me está agarrando todo lo que es nervios. Y la verdad, yo me he enterado que la señora ha robado un calzón millo para hacérmelo bujería. ¿Qué hicieron con... A mí me hicieron ver cómo me quisieron ver muerta, velando mi ropa interior y mi foto mío. ¿Tú pasabas la pensión puntual? Sí, puntual, sí. ¡Cienta! Deja de mentir, por Dios, ya. ¿Qué esperas tú de la vida? ¿Cómo serías tú feliz? ¿Qué quisieras tú? No, trabajar y darle a mis hijos. ¿Cómo ha sido tu vida? Yo siento que tú lo manejas, tú lo has manejado y tú también lo manejas. Digo, ¿no? Ya, ¿no? Asume. ¿Cuántos años tienes? 29. Usar una buena crema protectora representa un alivio enorme tanto para el bebé como para los papis. Ayuda a prevenir las escaldaduras y más. Suavicel, con su fórmula avanzada, natural, a base de pantenol, caléndula y aloe, calma e hidrata como ninguna. ¿Por qué? Porque está en su naturaleza. Confía en Suavicel, lo estás haciendo muy bien. Mira, Andrea, ella es hermana. Yo no sé cómo cree en la brujería. ¿Hermana a qué te refieres? Hermana es evangélica. ¿Que es evangélica? Pero yo estoy diciendo que no estoy creyendo. Pero cómo me quedé sorprendida cuando me dijeron que era usted, que su mujer tenía muño, que es esa, un sabor y que usted es una persona mayor. Yo quiero que ella me dé la prueba. Y acá hay un mensaje de una tal Andrea, a ver qué dice tu familia, por qué se tenía que meter, no le importa. Estoy bien furiosa, pero sabes qué, así se muere esta vez y se lo hice más fuerte, como diciendo lo de la brujería. Ahora ella sentirá quemadura en todo su cuerpo, sentirá dolor, la verán negra por quemar su cuerpo, dejará de comer y ustedes dejarán de... No puedo decir la palabra y ahora le estoy atacando y morirá. Ya no irá a guacho porque de eso me encargo yo, porque sé que allá está protegida. Va a morir. Te ha puesto ella con dolor, morirá con un dolor en el pecho. Ya le eché venenos, clavos, ya saqué su foto. ¿A estas pruebas te refieres? Sí, ahí donde ahí también dice que es la... ahí donde confiesa que ya deja a mi familia en paz, a mi suegra, a mi marido, que mucho le pides plata. Yo eso lo único que pido es la mantención de mis hijos, nada más. Yo le pido al papá de mi hijo que se haga encargo, que lo quiera a mis hijos. Mis hijos no tienen nada que ver aquí. Que ya, que si me quiere ver a mí así, pero a mis hijos no. No, yo, yo, yo me siento mal, yo ya no puedo más, Andrea, yo ya no puedo más. Tengo paredes de mi cuerpo, estoy con la cabeza muy fuerte, tengo que estar usando muchas pastillas. Somos madres, somos muchas madres y me duele que mi hijo mayor me diga, mamá, extraño mucho a mi papá. Y me diga, papá, ¿por qué no vienes? Y mi hijo mayor es tan soportable. Mi hijo mayor me contesta, hasta un día me metió la mano. No, yo le dije, hijo, ¿por qué me mete la mano? No, mamá, mi papá me ha hecho que te pegue. Y yo dije, ¿qué? ¿Por qué ha dicho eso? Y yo le digo, hijo, vas a tener que decirle a tu papá. No, mamá, por favor, no le diga por qué, mi papá ya no me va a querer, así me dice. Así me dice. Y yo le dije, yo le dije, hijo, vas a tener que decirle a la cara. Y se fue y le dijo la cara a su papá, delante de la señora. ¿Cuántos años tiene tu hijo? Ya tiene 10 años. Y tu hijo lo que quiere es lo que, bueno, cualquier niño quiere, ¿no? Tener a su papá, tener a su mamá. Y la presión de alimentos evidentemente es algo que le corresponde a ellos por ley. Pero esto es lo más triste. Que tú, lo que estoy entendiendo es que lo que tú quieres es más bien que César esté cerca de tus hijos. Yo, yo, yo no le pido nada. Yo le he dicho siempre, le he aconsejado a la señora y a César. No tienen un sol, no importa. ¿Qué, qué, por qué ustedes vienen y le dan un amor? ¿Hace cuánto no es César a tus hijos? Hace ocho meses no lo ve. ¿Ocho meses? Vamos a conocer a César de una vez por todas. ¿De qué ha estado con el COVID, señorita? ¿Qué, el COVID? ¿Tú ocho meses le ha durado? No. ¿Que ingrese César? De una vez por todas. Hola César, ¿cómo estás? Gracias por venir. Buenas noches, Andrea. Siéntate, por favor. A ver, César, ¿escuchaste a Judith? Sí, sí le he escuchado. ¿Escuchaste lo que dice de tu hijo? Sí, sí le he escuchado lo que dice a mi hijo. ¿Hace cuánto no lo ves a tus hijos? Lo que dice también de mi madre. ¿Perdón? Lo que dice también de mi madre. Ajá. Y de esa barbaridad que dice del... ¿Barbaridad? ¿Barbaridad que te debe dar vergüenza a ti de abandonar a tus hijos? Sí, déjala hablar. Déjala hablar. Vergüenza. A ver, Judith. ¿Qué te dije a ti? Ya se la miró a tu hijo. A ver, Judith, Judith, Judith. Judith, dame un minuto. Dígame de qué. A ver, César, ¿dejaste a tu familia para irte con la mujer que quieres, con Cintia? La verdad, por favor, sin mentir. Me retiré de mi casa por los problemas que tenía yo con ella, con consecuencias, consecuentemente. ¿Ya? No, este, a veces, este, primero, a veces no me atendía. Yo llegaba del trabajo, no me atendía. Su mamá y su hermana... ¿A qué le llamas a atender? O sea, cuando yo llego para darme algo de comer, ¿no? Porque llego cansado del trabajo, su mamá y su hermana le decían, ¿sabes qué, Diego, César? Atiéndelo. No me atendía. O sea, algo, porque a mí, a mí estas cosas, ustedes, ya saben, yo no entiendo algo. Tú tienes tres hijos, ¿verdad? Sí. Y tú llegas de trabajar, ¿cierto? Sí. Y cuando ella está con tus hijos, ¿qué tenían? ¿Cuántos años tenían tus hijos? No, pero, este, yo llegaba... Ya, pero ¿cuántos años tenían tus hijos? Ellos tenían, este, dos, tres años, así, tres, cuatro años. O sea, son tres, ¿no? Sí. A veces las personas creen que las mujeres, las mamás, las que se quedan en la casa, pues, están, no sé, durmiendo. Cuando, cuando en realidad, ojo, que también tener hijos y criarlos es un trabajo, pero mira, y tu mamá lo debe saber, ¿ah? Criar hijos no es fácil, tampoco. No es que, no es que cuando tú eres ama de casa, estás tirada en tu cama viendo televisión. No, 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 también se trabaja y se trabaja duro, ¿ah? Por si acaso. No, mira, Andrea. Sí, ahora te escucho. Mira, Andrea, este, yo llegaba, ella, no, ya no la atendía a los bebés, ya. Solamente mirando a televisión, por eso le... No entiendo, ¿y los niños qué hacían? ¿Tirados en el piso? Por eso, por eso su mamá le decía, ya llegó al César, este, atiéndelo a César ya, porque ella seguía mirando televisión. O sea, ¿qué querías? ¿A qué le íbamos a atender? ¿Que te dé un plato de comida? Claro, que me sirve, porque yo me llevo a veces con hambre, a veces no almorzaba, yo no almorzaba en el trabajo. Pero ya, pues, agarras la olla, agarras tu plato y te sirves, y comes. No, claro, también, pero... Digo, ¿no? Pero pregúntale, pregúntale por qué no le servía, por qué no te atendía de beberas. Dílela de verdad, dile por qué no te atendía. Tú venías de trabajo, supuestamente, venías, ¿me traías la plata? ¿Qué es lo que yo le digo? No, 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 quiero que me digas en mi cara, ¿traías plata? No, ¿traías plata? No, me pagaba en ese trabajo mensual. ¿Traías plata? No, quiero que me digas, el día que tú cobrabas, ¿traías plata o venías borracho? Claro. No se mienta porque mi madre, mi madre te ha dado a ti los pasajes que tú, tú mismo gastabas. Te daba, y al día siguiente ibas al mercado, con todas sus amistades, todas sus amigas a comer ceviche. No seas mentiroso, no seas cínico, porque tú venías, te lo damos a bajar el tono, porque en realidad, yo no me imagino, ¿cuánto tiempo han estado juntos ustedes? Siete años, casi siete años. Siete años así, cuando al final estaban mal, los dos y se separan, ¿tú te separas por Cintia? ¿Tú te enamoras de Cintia y ella te descubre con Cintia? Yo me separo, yo me separo porque, este... No te separaste, no seas mentiroso, no te separaste, estando conmigo estabas con esa mujer, o me equivoco, fuiste, ella fue, es la amante, le dije a esa mujer, amiga, por favor, déjale en paz al papá de mi hijo, porque ya hasta te vieron con mi madre, mi madre ha tenido que venir acá a la casa y decir, ¿sabes qué? Angie, no quiero que te sientas mal, hija, pero te vieron al César entrando con una mujer en un hostal, tu compañero de allá de donde trabajabas, con mi mamá. No, tú estás mal. Ah, no, hasta ahora no entiendo algo, y por eso quiero preguntarle directamente a César, ¿tú estabas con Judith y conociste a Cintia y te fuiste con Cintia porque te enamoraste de Cintia? Es una pregunta bien clara. Nos conocimos solamente, primero, en el trabajo, y ahí después ya, este, ya, este, cuando ya, ya estaba en plenos pleitos con ella, me separo, y ahí ya comienza a convivir con ella, con Cintia. Dime algo, a ver, te separaste el día de hoy, ¿cuántos días después comenzaste tu relación con Cintia? Fue a, no, a convivir, yo no sé, ni con ella. César, yo te invito a los mensajes, déjame mentir, yo te invito a los mensajes. Sí, pero déjame que responda, quiero que responda César, hasta ahora César no puede ni hablar, por eso, te separaste hoy, ¿cuántos días después empezaste tu relación? Yo empecé al mes con ella. Ya, pues entonces, ya, ah, pues la verdad, antes, vamos a pedirle a Cintia que ingrese, por favor, que ingrese Cintia de una vez por todas, a lo mejor ella esclarece esta situación, porque entiendo que la relación entre ustedes no era buena, pero hay que decir la verdad ante todo, hola Cintia, buenas noches. ¿Cómo estás? Gracias por venir. Bien, gracias. Siéntate, por favor. Gracias. Yo justo le estoy preguntando, a veces a los hombres les cuesta hablar, yo quiero escucharte porque mira, aquí estamos por tres niños, estamos acá por tres niños que merecen una pensión de alimentos, ¿tú eres mamá? Sí. Perfecto, entonces nos vamos a entender, porque yo también soy mamá, acá las tres somos mamás, las cuatro, las cuatro somos mamás, entonces nos vamos a entender bastante bien. Los niños necesitan dos cosas, la pensión de alimentos, que por derecho le corresponde, si no el hombre se va a preso, eso ya lo saben ustedes, se los he dicho hasta el cansancio, y segundo, que en realidad creo que para mí es lo más importante y seguro para ustedes también, es que los niños tengan el vínculo con el padre, que los niños vean a su papá, que reciban el amor del papá, la protección del papá, sobre todo cuando los niños están reclamando la presencia del padre, que es lo que está diciendo Judith, pero detrás de esta historia hay otra historia más, que es la historia de ustedes dos, que entiendo ustedes se han enamorado, ¿ustedes cuánto tiempo ya tienen juntos? Cuatro años con diez meses. ¿Y tienen hijos? Sí, de dos años, un niño de dos años. Perfecto, tienen un niño de dos años, pero, pero, sí les quiero preguntar algo porque no podemos pasar la página si es que no esclarecemos un pequeño tema. ¿Ustedes dos estuvieron juntos cuando tú todavía no habías terminado con Judith? ¿Para entender el por qué tanta cólera hacia Cintia, tanta cólera hacia ti por parte de Judith? La verdad, porque en realidad ya están juntos ustedes, no tendría nada de malo decir las cosas. Cintia, dímela tú. Empecé con César cuando estaba separado acá de la señora. ¿Ya? Nosotros iniciamos una relación. ¿No te parece a ti medio extraño y medio sospechoso y hasta medio tonto que una mujer pueda creer, yo no creo que tú lo creerías, que de pronto yo termino con él hoy y al mes ya estoy contigo tan rápido? Es obvio que hubo algo ahí antes, ¿no? Entre ustedes, pues no, el amor no aparece en un mes, por eso... Lamentablemente, aquí yo no sé qué haces aquí tú, porque tú sabías muy bien que yo estaba con él. Tú sabías perfectamente que tenía hijos. Te lo dije, tú eres madre, yo soy madre. ¿Por qué no te separaste de él? ¿Ah? ¿Por qué seguías con él? ¿Tú qué haces acá? Eres bien sinvergüenza, te juro, eres de verdad. ¿No te caes la cara de sinvergüenza? ¿Ah? Tú, porque teniendo un hijo, ¿tú crees que, ay, voy a ser feliz con él? ¿Ah? No te da pena más creatura. Tú tienes un hijo, estás separado de tu pareja. ¿Ah? ¿No te das cuenta lo que estás haciendo? Ya dime tú, dime tú. El ridículo es de venir acá, eres simplemente amante para el papá de mis hijos. Perdón, pero tú no estás casada para que tú me vengas a decir a mí que es el amante. ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando yo empecé con César, cuando yo empecé con César, tú no estabas con él. No seas mentirosa, yo te he escrito. Tú me escribiste diciéndome a César, yo lo conocí a César, yo conocí a César en el trabajo. Bajen la voz, a ver, yo entiendo. Le llamé a su hermana, le llamé a su hermana que tenía tres hijos y así no, ni siquiera respeto. A ver, escúchame, a ver, yo para empezar si les quiero decir algo, discúlpame, te lo digo con todo el respeto, Judith, te juro que te entiendo, pero si tú ya sabes que Cintia está saliendo con tu esposo, con tu pareja, con tu conviviente, con el padre de tus tres hijos, ¿para qué le vas a hablar a ella? ¿Y para qué le vas a pedir que por favor salga de tu relación? Si claramente él ya no te respeta, no te rías, Inés, porque me da pena que te rías de una situación porque tienes tres nietos, no te rías, de verdad, no te rías, porque lo que ha hecho tu hijo no está bien. Claro, no está bien. No, no está bien, y sobre todo porque tienes tres nietos, y de verdad, si yo fuese abuela y estoy en tu lugar y de pronto sé que mi nieto de 10 años está llorando y reclamando a su papá, te juro que no me daría risa, agarraría a mi hijo y lo llevaría para que vea, de los pelos lo agarraría para que vaya a ver a su hijo. De verdad, no te rías. Él iba, ella la ha hecho pegar con su esposo. Escucha, pero no te rías, porque no entiendo por qué, es como si, no sé si ustedes la han visto, pero es como si uno lo disfrutara. Y hay acá tres niños que necesitan a su papá. Por otro lado, y quería llegar, y quiero decirte algo, y se los quiero decir a ustedes también, si de pronto ya ves que tu pareja está con otra mujer, ¿cuál es la necesidad de no respetarte a ti misma e ir a buscar a la otra persona, al amante? No me refiero a ti necesariamente, a la otra mujer, al amante, y pedirle, oye, por favor, ¿sabes qué? Sal, retírate, porque yo tengo una familia con él, tenemos hijos, te estás entrometiendo en mi historia y mi relación. ¿Por qué? Si finalmente es el hombre, eres tú, César, el que tenías que respetar a Judith. ¿Por qué rebajarse? Sí, estaba cegada, la verdad sí estaba cegada, porque me enamoré ya a los 16 años. Ya, yo entiendo eso, pero sí es ciega, ¿sabes cuándo? Cuando le reclamas a Cintia, cuando en realidad el problema fue él, no ella, porque si finalmente... No, porque ella siempre le mensajeaba el celular de él. No, y no totalmente dejó de hablar, déjame hablar. Yo agarré el celular de él, porque él vivía conmigo, y yo encontré un mensaje de ella, y yo jamás por aquí pensé que ella se estaba metiendo, porque ella le decía negrita. Dame un minuto, ahora quiero escuchar a Cintia. Ya, está mintiendo. ¿Por qué? Porque ella dice que yo lo mensajeaba. En ningún momento yo lo mensajeaba. Como le digo, yo conocí a César en el trabajo. Cuando yo empecé a trabajar, él entró después. Ok. Entonces, acá la señora iba al trabajo con su hijito recién nacido, iba a hacer escándalo. Por culpa de la señora, lo votaron del trabajo. ¿Y por qué iba a hacer escándalo, cuéntame? Porque decía que él era un mal padre, que... No puedo decir palabras así fuertes. No, pero ¿por qué iba a hacer escándalo? Porque no pasaba la pensión, me imagino. No, no es que no pasaba la pensión. Siempre César ha cumplido con la pensión, porque nosotros tenemos voucher. Ya. No podemos decir que no. Entonces, él recién, desde que el día que se enferma, recién dejó de pasar la pensión. ¿Por qué? Porque estaba enfermo del COVID. O sea, hace ocho meses que está mal. ¿Ocho meses? Ocho meses. César está enfermo desde el mes de febrero. No hace ocho meses. Pero la señora dijo ocho meses al inicio. No, ella ha dicho ocho meses que no vea lo de él. No lo vea desde el mes de lo que era nada. ¿Desde cuándo no le pasa la pensión de alimentos? Desde el mes de febrero, Andrea. Desde el mes de febrero, de este año. De este año. ¿Desde cuándo no le pasan la pensión? Yo, este, mira, el último de este febrero, yo no le he estado pasando, este, completo. Sí, a veces en cuando le he pasado 100, 200, porque a veces me hacían mis cachuelitos por ahí, nunca hacía alguito. Tú tienes, tú has conciliado, ¿verdad? Sí, he conciliado. Tú conciliaste en el 2017. Sí. Ya, y en el 2017, obviamente, no existía la COVID. No existía la COVID. No, no, no. Entonces, tú asumo que cuando tú concilias, y tú mismo, porque en la conciliación, ambas partes tienen que estar de acuerdo. Entonces, los dos firmaron 400 soles por tres hijos, ¿cierto? Cierto. Desde esa fecha, 2017, hasta febrero, que me dices que te dio COVID, ¿tú pasabas la pensión puntual? Sí, puntual, sí. Cientas, deja de mentir, por Dios, ya. Me paras, este, poniéndome así en vergüenza. Vergüenza, porque vergüenza te debe dar, porque tú ni siquiera mantienes a tus hijos. No lo ves. ¿Cuántas veces te he dicho, César, no me des nunzo, pero dale amor a tus hijos. Es que 50, 50 céntimos, dime, ¿te duele gastar 50 céntimos? Es mentira. ¿Te duele gastar 50 céntimos? A ver, a ver, quiero saber algo, César, ¿cuándo fue la última vez que tú has tratado de ver a tus hijos? Desde, de, 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 navidad no lo veis. Ya, pero a ver, Judith, habla así, mire, habla así. ¿No ha sido, este, en mes de abril? Yo no puedo creer, disculpen, pero yo no puedo creer esto. Yo le pregunto algo a César, Inés, responde y le dice a César lo que tiene que decir. Eso es el resultado. Yo quiero hablarle a César, responde Judith. Y yo le quiero hablar a César. Responde, Cintia, habla tú solo. Las tres, ¿cómo ha sido tu vida? Yo siento que tú lo manejas, tú lo has manejado y tú también lo manejas. Digo, ¿no? Ya, ¿no? Asume, ¿cuántos años tienes? 29. Te pareces un niño a veces. Las tres mujeres hablan por ti. Y las tres hablan más fuerte que tú, por cierto. No me gusta alzar mi voz mucho. ¿Qué quieres de la vida tú, ah? Es que sí, alza mi voz. Pero levanta la voz, pues. Si quieres, puedes pararte también, ah. Eres libre, mira, puedes pararte, puedes hablar fuerte. No me gusta alzar mucho mi voz. ¿No? No. Pero si te gusta, no sé, ¿qué te gusta entonces? ¿Qué quieres hacer de tu vida? ¿Qué esperas tú del mundo? Cuéntame, eso quiero saber. ¿Qué esperas tú de la vida? ¿Qué quieres tú? Mire, yo he venido por una conciliación. Ya. Por eso yo he venido ya. ¿Qué quieres tú de la vida? Respóndeme eso. ¿Qué esperas tú de la vida? ¿Cómo serías tú feliz? ¿Qué quisieras tú? No, trabajar y darle a mis hijos. Yo sé que he cometido errores en mi vida. Yo sé también que no he cumplido con mis hijos. Pero igual, este, hay maneras, ¿no? Que aunque sea, ¿no? De apenas estoy trabajando, cumplo un mes en trabajo, paso mis 400 que cumplo y aparte lo que debo, que me fraccionen para ir bajando ya eso que no he pasado, ese tiempo que no he pasado. Mira, César, está muy bien lo que estás diciendo, porque primero que es bueno reconocer los errores. ¿Qué errores? Cuéntame. ¿Qué errores asumes? El terror es que yo a veces no voy a visitar a mis hijos. Ya. No voy porque no, por problemas, tampoco no voy a estar más metiendo candela. No hay que victimizarnos. No vas. Por problemas que a veces ella se sale, una vez, un par de veces salió su marido, su pareja actual. Ya, pues, a ver, a ver, a ver. Si yo quiero ver a mis hijos, no va a haber pero nadie en este mundo que impida que yo los vea, ¿no? Porque en verdad, si tú dices eso, te deja en una situación de vulnerabilidad que no tienes, pues, porque tú acá no eres el ser vulnerable. Tú eres aquel papá de dos niños, de tres niños. No, sí, pero... Claramente, lo primero que ha dicho, lo primero que ha dicho Judith, es que más bien te está diciendo, no creo que ella, pues, sea loca para venir aquí al programa a pedirte que, por favor, quiere que tú vayas a ver a tus hijos. Es más, ella está contando que tu hijo mayor te reclama y que tu hijo mayor quiere verte. Entonces, no tiene sentido que ella se pare aquí en el programa a pedirte eso cuando en realidad quiere todo lo contrario. Entonces, ¿tú quieres a tus hijos? ¿Tú realmente los amas? Sí, los quiero, los amo a mis hijos. ¿Sí los amas? Sí. ¿Tú quieres verlos? ¿Quieres tener una buena relación? Yo quisiera tenerlos conmigo, yo también. Ya, no, 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 no corras, no corras, pues. ¿Tú quieres tener una relación con ellos? ¿Te gustaría llevarlos a pasear, estar con ellos? No sé, voy a poner un ejemplo, los fines de semana, ir a visitarlos, lo que cualquier papá creo yo que ama a sus hijos quisiera. ¿Tú quieres eso? Sí, yo tengo fotos con ellos, llevándolos a comer, saliendo con ellos, traiéndoles su ropita. Ya, les tomo fotos, yo. Ya, pero yo no te estoy hablando de las fotos, yo no te estoy pidiendo pruebas, yo lo que te estoy diciendo es que si tú quieres regalarles tu tiempo, darles amor, estar con ellos, yo no te hablo de pruebas porque en realidad eso es lo de menos. No, sí. Sino que te estoy hablando de corazón, por eso te digo, porque si tú me dices, yo quiero estar con ellos, qué bonito sería, porque podríamos hoy día conciliar y llegar a algo lindo que tú también estás pidiendo, que Judit también lo que quiere es lo mismo que tú quieres. Simplemente que a veces no nos ponemos de acuerdo, aparte de la pensión de alimentos, que es lo que tienes que pasar. ¿Quieres invirti a mis hijos? Sí, los amo a mis hijos, pero gracias por los problemas. Trato de evitarlo, no me gustan los problemas. A veces, ¿sabes qué pasa, César? Que a veces, no sé, es muy difícil ponernos de acuerdo y a veces uno sin darse cuenta hace daño y tú me hablas de los errores también que tú puedes haber cometido y yo creo que en una pareja todos pueden cometer errores y nadie es perfecto, pero ¿sabes qué es lo importante? Cuando uno reconoce que ha cometido errores, pero sobre todo cuando uno quiere enmendarlos. Tienes unos hijos hermosos y yo cuando yo te miro, yo veo en ti amor por tus hijos y también mucha tristeza y a veces también te miro y siento que ya no puedes sostener más esta situación y que uno a veces quiere cambiarlo todo. Y el hecho de que tú estés sentado aquí demuestra que tienes las ganas de hacerlo y cuando uno tiene ganas de hacer las cosas, se puede. Y a veces también está bien que uno también aprenda a pedir ayuda. Eso está muy bien. Y si tus hijos te quieren, mira qué lindo, qué bonito que un hijo quiere estar con su papá. Pero los papás también tenemos que ser responsables. Más allá de que entiendo que tú que hayas estado con COVID y más allá de la neumonía, eres un hombre joven, yo sé que eres un hombre fuerte, que tienes ganas de trabajar. Pero hazlo. Pero ¿sabes qué también? Aprende, ¿sabes qué? Te voy a decir algo, mira. Aprende a alzar la voz también. Y no te estoy hablando que la alces para gritar o para faltar el respeto, sino para tú hacer lo que realmente quieres tú. No lo que dice tu mamá, no lo que dice Cintia, no lo que dice Judith, sino tú como hombre que eres. Tienes cuatro hijos con Cintia y tienes tres hijos con Judith que te necesita. No pierdas el tiempo. A veces no nos damos cuenta, el tiempo va pasando y volteas y tus hijos crecieron. Y tienes la gran oportunidad el día de hoy de acercarte a ellos y de ser un buen papá. El papá que estoy segura que tú quieres ser. ¿Tú quieres hacer eso el día de hoy? Sí. ¿Quieres? Sí. Entonces vamos a empezar hoy mismo con el conciliador José Andrés Chumán. Yo les quiero pedir a todos los que están aquí, les quiero pedir a Cintia, a Inés, a Judith, bueno, ya han escuchado a César, que tratemos de pensar en sus hijos. ¿Qué es lo que sientes, Judith? Me siento mal. Todo lo que está pasando, me siento mal. Porque yo solamente, aunque él no quiera decir, yo siempre le he dicho a la señora y al César que miren a sus hijos. Nadie, mira, yo te voy a decir algo. Te escucha un ratito, mira. Nadie está diciendo que lo que tú estás contando es mentira. Yo te creo, creo lo que tú me estás diciendo. Por supuesto que te creo. Pero también creo en las ganas que puede tener César de cambiar la situación. Lo que ha sucedido es real, es lo que tú me estás contando y es lo que seguramente tú quieres. Porque por eso yo le he dicho a César que tú tendrías que estar, no sé, tener algún problema para tú venir aquí al programa y decir que quieres que César vea a tus hijos cuando en realidad no permitas que los vea. No tiene sentido, ¿verdad? No. Por eso, pues. Entonces, no tiene lógica. Yo también te veo a los ojos y sé que eres una buena mamá. Y también te veo llena de lágrimas y entiendo que te duele la situación. Por supuesto que te duele porque eres mamá. No sé, señorita. Y te entiendo. A veces duele a mis hijos. Y estás mal. Y entiendo lo de la parálisis y obviamente no es fácil para ti esta situación. Pero no es fácil para nadie. No es fácil para ti. No es fácil para él. Pero aquí lo importante es que tenemos que llegar a un acuerdo. Y para llegar a una conciliación a veces tenemos que dejar de lado este rencor que ingresa a nuestro corazón y que no nos permite avanzar. Hay que avanzar. Porque la vida se trata de eso. Porque vamos a tratar de hacerlo ahora con el conciliador. Vamos a levantarnos, por favor, todos. Está con nosotros el conciliador José Andrés Chumán. Buenas noches, conciliador. Buenas noches, Andrea. Judith César. Muy buenas noches. Buenas noches. No es fácil ponernos de acuerdo y quién más que usted para saberlo. El conciliador no es algo fácil pero podemos lograrlo si tenemos ganas de hacerlo. Yo entiendo cuando hablo con César que César quiere poner de su parte y obviamente Judith también quiere por una sencilla razón. Porque aman a sus hijos y eso es lo más importante y es lo que los va a unir el resto de sus vidas. Acá hay una situación. Ellos ya conciliaron por el tema del dinero, ¿cierto? Así es. Han conciliado por el tema de pensión, Andrea. Pero podemos volver a llevar un nuevo acuerdo. Podemos establecer nuevas reglas que les permitan a ellos reorganizarse y cada uno cumplir un papel más activo con sus niños. Entonces, ¿qué propone usted? Una nueva conciliación y en esta nueva conciliación ver varios puntos. Exacto. En esta nueva conciliación aperturarlos a que los dos se involucren, que dejemos de lado esas situaciones que solo les generan daño a ellos y recíprocamente están generando un contexto que no los ayuda. Hay que, a través de una mesa de diálogo, propiciar que ellos se entiendan mejor y que los niños sean los favorecidos. Y para ello, el día de hoy, con la venia de tu programa, lo vamos a hacer posible. Vamos a reunirnos después de cumplido el protocolo para buscar una conciliación nueva y eso no impide que el amigo tenga que cumplir las pensiones que ha dejado de honrar, da que los alimentos constituyen un deber sagrado. Pero vamos a involucrarlos ambos y ayudarlos a que se comuniquen mejor. Perfecto. Entonces, lo que podríamos hacer, Judith, es que él tiene que cumplir con la pensión de alimentos que él mismo pactó. Eso lo tiene que hacer porque es un compromiso que él ya tuvo y hoy día poder conciliar nuevamente y ver también el tema del régimen de visitas, que él se comprometa de verdad a ver a tus hijos, que estés cerca de ellos y sobre todo acá los más beneficiados van a ser tus hijos que quieren estar cerca de su papá y algo más que yo sí les quisiera pedir es que acepten la ayuda psicológica de la doctora Marisol Pinedo para que pueda ayudarlos a ustedes a que aprendan a comunicarse mejor y también a poder conversar con tus hijos para que tus hijos también empiecen a entender que los padres se divorcian pero los hijos no. Que es una frase que siempre les digo a ustedes y que los niños entiendan que bueno, que los papás ahora van a estar más cerca de ellos y van a tener una relación más cordial y que no van a estar peleando porque los niños están absorbiendo todo eso. ¿Ustedes están de acuerdo con eso? Sí. Están de acuerdo. Están de acuerdo también, César. Yo les agradezco por haber estado aquí. Gracias, Cintia. Gracias también, Inés. Gracias, César. Y gracias, Judith. Te deseo todo lo mejor a los dos y muchas gracias, conciliador José Andrés Chumán. Ellos están saliendo ahorita para reunirse con usted y empezar de una vez por todas y tienes que ver a tus hijos. Es más, ojalá los puedas ver el día de hoy. Gracias, gracias, César. Gracias, gracias, Inés. Hay que ponernos de acuerdo, hay que aprender a ponernos de acuerdo, hay que aprender a conversar y a dejar de lado todo el rencor que tenemos en nuestro corazón. Somos personas, somos seres humanos, pero como siempre les digo por nuestros hijos, ¿qué no hacemos? Gracias por acompañarnos, nos vemos. Muchas gracias.